Hoy en Comienza Ya, en la sección del emprendedor de la semana, platicaremos con los chavos de Cooltech. Si te gustó la película Flower, seguramente te va a interesar lo que nos van a platicar. En la sección de tips jurídicos, te vamos a decir qué es una denominación de origen y cómo la puedes registrar. En la sección de tendencias contra el reloj, veremos la segunda parte de las preguntas que nos hicieron algunos alumnos de la incubadora del tech y de la UR sobre temas que a todos nos interesan del emprendimiento. Y finalmente cerramos con el empresario Rudy Hoffroy de Creative Dreams, un empresario que salió en Titanic, ha trabajado con muchas empresas, ha hecho de todo en la vida y la verdad nos va a platicar historias bastante interesantes. No te lo pierdas, entonces comienza ya. ¿Qué tal? Nosotros somos Míkonos. Somos una startup dedicada a la fabricación de biomateriales a base de desechos agrícolas y el uso de hongo, los cuales sirven como pegamento biológico para fusionar el material y adaptarlo a cualquier forma mediante la ingeniería y el diseño. Estos biomateriales son 100% reciclables y no contienen ningún plástico en su proceso, con lo que buscamos reducir el uso de plásticos desechables que contaminan el ambiente y tardan miles de años en degradarse. Con este producto buscamos ofrecer materiales útiles y de calidad que beneficien a la sociedad sin impactar más a nuestro planeta. Nosotros somos Míkonos y hoy estamos en Comienza Ya. Bueno, ya vieron qué es Míkonos y ahorita nos acompaña nada más y nada menos que Mauricio, uno de los fundadores de Míkonos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mauricio. A ti por la oportunidad. Oye, lo primero que a mí me gustaría que nos platiques es cómo nace Míkonos y además el nombre, por qué. Ya, fíjate. Hace aproximadamente dos años estábamos en la universidad, en Tímex, tratando de desarrollar una bicicleta de cartón. Cuando queremos avanzar con el proyecto y ir por la patente, nos comentan que en Israel ya alguien había patentado una bicicleta y que ya no podíamos darle por ahí. Entonces yo con este proyecto, el equipo se empezó a desintegrar, pero antes de que muriera toda esperanza, me dicen, vete a Biológicas. En Biológicas hay alguien que está trabajando con una resina epóxica y con algo que se llama micelio. Entonces dijimos, la resina epóxica puede funcionar, ¿verdad? Para nuestro nuevo material. Generamos un material compuesto. Que son hongos al final del día. Bueno, la resina epóxica es como si fuera un pegamento. Significa que el micelio era lo que tenía que ver con el hongo. Entonces, en nuestra búsqueda por ir con la persona que estaba trabajando con la resina epóxica, pues un happy accident, encontramos al doctor Efren, que ahorita es un excelente amigo mío, fue fundador del proyecto junto conmigo, en donde él me empezó a comentar cómo funcionaba el micelio. Entonces, el micelio que hace referencia al nombre de la empresa. O eso Míkonos. Exactamente, Míkonos, que es la micología, es la ciencia que estudia este campo de los hongos. Y también Míkonos es una isla griega, entonces tenía ahí como que cierta sinergia con lo que buscábamos proyectar en el concepto de la empresa. Me explica cómo en el campo, en el bosque, los microorganismos se alimentan de la celulosa del medio ambiente y cómo ésta puede generar o transformar la materia. Y fue como nosotros empezamos a generar piezas y productos según la característica que nos quisiéramos utilizar en el mercado. Está buenísimo, está padrísimo. Oye, ¿y quiénes conforman Míkonos? Pues el proyecto... Y además también, ¿cómo, no? ¿Cómo llegaron? Sí, sí, no, pues mira, entonces te digo, yo estaba con la bicicleta, se desintegra totalmente mi equipo, vuelvo a empezar con el doctor, estábamos él y yo nada más. Se abre una convocatoria a nivel nacional, que es ingenio emprendedor, y me dice, pues vamos a meternos, vamos a participar, a ver qué le armamos, y ármate un equipo, tráete a alguien de ingeniería y yo te doy a alguien de biología. Entonces, en el trayecto, para volver a buscar el perfil de la persona quería que me acompañara, me topó a Carlos, un excelente amigo mío, que con el desarrollo del proyecto conocimos más que eso, compas, hermanos, así bien profundo, y Dominic, que es la parte operativa, manufacturera del grupo. Entonces, el equipo, exactamente, el core... Dream Team, está bueno, porque cada uno aporta diferentes cosas. Sí, sí, cada uno de una rama muy en específico, y pues somos, por así decirlo, buenos en el árbol. Oye, y ahorita que decías premios, que los premios son importantes para los emprendedores porque nos validan frente a la sociedad y nos dicen, estos chavos han hecho esto, que alguien ajeno nos chule el proyecto. ¿Qué premios han ganado ustedes? Ya, pues, hemos tenido la oportunidad de ganar el premio Ingenio Emprendedor. ¿Ese de Ingenio Emprendedor lo ganaron? Sí, Ingenio Emprendedor fue el año pasado. Buenísimo. Pues, prácticamente eran los mejores proyectos de todo el país que fueran innovadores, que tuvieran impacto social, ambiental, y que además desarrollaran la industria en México. Y este encajó perfectamente en el perfil que para nuestra fortuna, ¿verdad?, pudimos lograr el primer lugar. Padrísimo, padrísimo. Sí. Oye, este... Bueno, y aparte, el de Coamenco, ¿verdad? Ah, claro. Por eso estamos acá, de este lado. Fue otra oportunidad. Un tiro muy bueno, fíjate. Cuando ganamos Ingenio, nos dieron cierto capital y con ese estaba proyectado darnos de alta como empresa. Pero con el tiempo, se nos empezaron a bajar los recursos. Y Carlos, justamente, dice, oye, se abrió una convocatoria, Coamenco, premio a la excelencia emprendedora 2016. Y dijimos, pues, va, vamos a aplicar. Y pum, primer lugar. Y el premio era justamente lo que queríamos nosotros. Así, anillo al dedo. Padrísimo. Pues, además, este... Efectivamente, Mauricio está aquí precisamente porque ganaron el premio, ¿no? Porque nos llamó muchísimo la atención. El proyecto está padrísimo y de ahí nació, efectivamente, este... Oye, Mauricio, y la pregunta a la que ningún emprendedor se salva. ¿Cuál es su caso de terror? ¿Cuál es una situación que ustedes puedan recordar que digan, híjole, esto es difícil, al final del día me pone a pensar, etcétera? Ya. Creo que una de las situaciones más complejas que hemos vivido, han sido varias, ¿verdad? Digo, como todo emprendedor y esto de startup, empezar desde cero con equipo, es un reto en general. Pero hubo una muy en específico, cuando estábamos definiendo la dirección de nuestro producto, hacia dónde iba, porque, pues, te digo, en resumen, nosotros creamos un nuevo material. Agarramos reseo de aurícola, agarramos un hongo en específico, pum, lo juntamos, y estábamos creando algo que tiene un chorro de aplicaciones, tanto para el sector automotriz, para la industria del empaque, para la industria de la construcción. Entonces, teníamos que perfilar, de alguna forma, nuestro producto, hacia qué nicho. ¿Sí me explico? Y era esa variante tan compleja la que teníamos que definir rápido, porque de lo contrario íbamos a estar siempre perdidos tratando de buscar un nuevo. Está loquísimo el tema, no puede ser tantos productos y escoger. Fíjate, está interesantísimo. Sí, creo que es un caso de terror. Tengo tantas posibilidades que pasa. ¿Para dónde voy? Padrísimo. Y, por último, ya un tip que le quieras dar a la gente que nos está viendo, que está viendo el programa y que de cierta manera dice, oye, yo tengo una buena idea también que creo que puedo convertirse en un proyecto de emprendimiento. Ya, fíjate en lo personal y esto me gustaría pues recalcarlo, porque en mi persona no mucho pudieron acercarse a decirme esto, trabajen en equipo. Trabajen 100% en equipo, solo no podemos hacer, podemos tener la idea, podemos a lo mejor gestarla hasta cierto punto, pero necesitamos siempre de más mentes que colaboren, de estos recursos externos que solamente estas personas como Carlos, en este caso, que fue miembro del equipo, se dio cuenta de esta oportunidad. Dominic, que es la parte operativa, también nos puede ayudar en las piezas. es un mundo tan cambiante, tan variado y tan inmenso una vez que te metes en este del emprendimiento que cuanto más preparado estés, cuantas más personas estén en tu equipo, cuanto más confianza haya y la sinergia colectiva funcione efectivamente, van a trascender. Padrísimo, muchísimas gracias, Mauricio. A ti por la oportunidad. Esto fue El Emprendedor de la Semana. ¿Sabes qué tiene en común el tequila, el mango ataulfo o incluso el mezcal? Es que todas estas son denominaciones de origen y esto quiere decir que estos productos tienen el nombre de la región en donde se producen y donde son originales. El México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien regula y autoriza las denominaciones de origen y para que esto suceda tiene que cumplir con tres características. Número uno, que el producto tenga características y una calidad exclusiva que lo distinga de otros productos similares, como por ejemplo el tequila que tiene un sabor muy característico. Número dos, es que el producto, sus características y esta calidad se deban única y exclusivamente a factores naturales y humanos. Esto quiere decir que si el producto es producido en alguna otra zona geográfica del país, no vaya a tener la misma calidad o sabor, quizás por condiciones del clima o incluso del suelo. Y la tercera y la más importante es que el producto sea reconocido o identificado con el nombre de la región en donde se produce. Esto quiere decir que si un producto es lo suficientemente especial para ser reconocido por la gente y cumple con las características que vimos anteriormente, estamos hablando de una denominación de origen. México cuenta con 14 denominaciones de origen ya autorizadas como el tequila, el mezcal, el chino habanero de la península de Yucatán y el arroz del estado de Morelos. Ahora bien, la principal ventaja de la denominación de origen es en el sector económico, ya que brinda muchas oportunidades al sector productivo de México como los campos, productores y artesanos. Y sobre todo, protege al consumidor de productos falsos que no cuentan con la característica ni la calidad del original. Nadie va a poder decir, por ejemplo, que produce un tequila en Monterrey ni que cosecha mango atahulfo en Jalisco. Solamente las personas que viven en esa zona y trabajan ahí pueden anunciar su producto con estos nombres. Pero la principal ventaja es que estas denominaciones de origen son un orgullo mexicano y pueden ser reconocidas a nivel mundial. Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro, no dudes en contratar a Comeco. Fuimos a la UR y al TEC de Monterrey y los jóvenes estudiantes nos hicieron preguntas. Vamos a tratar de darle respuesta a todas. Cuando estaba iniciando sí me tuve muchas dudas con respecto a cómo iniciar la sociedad. Más bien, qué tipo de sociedad me convenía y qué beneficios tiene esta para mí y por qué voy empezando. Gracias por la pregunta, Luis. La sociedad, sea mercantil o sea civil, es importantísima. ¿Por qué? Porque disocia tu patrimonio personal con el patrimonio del proyecto. Entonces yo te diría cuál es la gran ventaja eso justamente, el velo corporativo como le decimos los abogados. Y sobre qué tipo de sociedad yo te diría hay que analizar primero insisto si es sociedad civil o si es sociedad mercantil. Y dentro de las sociedades mercantiles hay un mundo de opciones cada una con sus diferentes particularidades. Me gustaría preguntar cuáles son los requisitos básicos, los requisitos fundamentales que debería tener una empresa o un proyecto que esté fundando para poder iniciar, para poder empezar con su emprendimiento. Esa pregunta Ariel es un poco difícil de contestar en poquito pero voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Los requisitos básicos yo diría son para dentro de la empresa y para afuera. Para dentro tener muy claro los socios y los colaboradores qué es lo que se espera de cada quien, cuáles son sus retribuciones y cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo. Y para afuera desde luego hablar de proveedores, de clientes y todo el público en general. Eso desde luego implica el registrar la marca, el constituirse como persona moral, el tener términos y condiciones, aviso de privacidad, etcétera, etcétera. Las instituciones o las universidades ¿qué es lo que pueden hacer para poder promover el emprendimiento? Esdras, esa pregunta es la que yo creo que nos demos todos. Tienen mucho por hacer las universidades. Efectivamente, cada vez se preocupan más, agregan nuevos programas, posgrados, carreras universitarias, pero definitivamente hay un gran abismo entre la universidad y el emprendedor. El emprendedor muchas veces sale de la universidad quejándose del precio que tuvo que pagar y diciendo que poco pudo utilizarla en el día a día. Entonces, el gran reto va a ser vamos a ver qué pasa en los siguientes años y a ver si la universidad logra entender que necesita acercarse al emprendedor. Me encantaría saber cuál es la mejor manera de poder exportar mis productos fuera de México. Karina, yo lo que te diría es primero hay que analizar qué productos y después hay que analizar si va a ser uno o si van a ser varios. ¿Por qué? Porque si van a ser varios vas a necesitar la ayuda de terceros como por ejemplo agentes aduanales y en el caso de que sea uno podrás hacerlo ya gracias a las llamadas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación que ya nos hacen comprar cosas de China o venderlas en China también. Mi pregunta sería en qué momento mi empresa o una empresa o una startup está disponible o ya tiene la capacidad para ir con un inversionista y pedir capital para arrancar el negocio. Sería eso. Leo, en todo momento, de hecho, incluso antes de arrancar el proyecto se aconseja ir a buscar a inversionistas. La diferencia recae en qué momento el emprendimiento busca la inversión y, por lo tanto, cuál va a ser la retribución que van a buscar los inversionistas. Me explico. si los buscan en un momento muy embriónico, por llamarlo, temprano, joven, la inversión va a ser a lo mejor no tan alta y van a pedir mucho a cambio. Y si va creciendo el proyecto de emprendimiento, mientras más crezca, la inversión probablemente va a ser mayor, pero la retribución al inversionista va a ser menor. ¿Qué cuidados le darían a su empresa para que sea una empresa innovadora? Muy buena pregunta y muy difícil de contestar, Gerardo. Yo lo que te diría es evolucionar o morir. No hay otra, ¿no? Y suena como cliché, pero es la realidad. Las empresas a veces se casan con sus ideas y no quieren aceptar que no están teniendo éxito afuera. Y si ese ego las impide de cambiar, definitivamente están destinadas al fracaso. Hoy nos acompaña un empresario con carrera trunca que más adelante terminó una maestría en innovación. Como dato curioso salió Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la película Titanic y nos recibe hoy en su oficina de aquí de Monterrey, Nuevo León. Tiene otra también en la Ciudad de México, Rudy de Creative Dreams. Muchas gracias por recibirnos. Igualmente, gracias por la invitación. Oye, pues lo primero que yo creo que a todo mundo le interesaría, Rudy, porque además es muy interesante la historia, ¿cómo nace Creative Dreams? Bueno, me regreso un poquito justo en la introducción que diste, yo estaba estudiando en el TEC siempre muy apasionado por el cine y se da una oportunidad de una circunstancia donde dejo mis estudios en octavo semestre, justo estaba cursando comunicación para ir a buscar mi pasión que era cine y fui a tocar las puertas en la producción del Titanic, eso fue en 1996, terminé trabajando muy de cerca con Leonardo DiCaprio, con James Cameron y ahí empecé una carrera que terminó siendo 14 años dedicarme al cine en Hollywood alrededor del mundo haciendo producciones propias también en México y pues un sueño vuelto a realidad. A mí me llama la atención ahorita platicando antes de grabar que me decías 24 años es la edad promedio de las 70 personas que están aquí y eso a todas las empresas normalmente o la gran mayoría dicen el millennial es una persona sumamente compleja yo no lo quedo en mi oficina y es innegable que lo necesito pero tengo que partirme la cabeza para hacerlo funcionar. ¿Qué puedes decir tú de tu experiencia con los millennials? Pues la verdad y lo digo público porque es nuestra arma secreta y no importa porque por más que te diga ese secreto ahí los dejo a ustedes a encontrarle la manera. A mí me dicen mucho ¿cómo le haces para entender y trabajar con tantos millennials? Y les digo pues no la verdad que no los entiendo pero tampoco procuro no procuro entenderlos yo soy mucho de empujar el pajarito del nido más bien yo vivo a través de ellos ellos me empoderen ellos son los que traen el drive la visión la sensibilidad definitivamente ese es el arma secreta es lo que los clientes quieren ahorita número uno llegarle a ellos mismos ellos saben cómo funciona digital saben usar las plataformas nuevas saben cómo la gente está consumiendo porque ellos también están en las tendencias entonces cómo trabajamos realmente para retenerlos o sea sabemos que los millennials son el 35% de la fuerza laboral ahorita a nivel mundial y eso solo va a ir creciendo y ahí viene atrás los Zetas que también vienen con otro perfil pero con todo muy diferente a la manera antigua digamos de hacerlo y yo creo que independientemente que nosotros somos una compañía creativa disruptiva creo que los millennials tienen que haber apertura para empoderarlos y mantenerlos en la empresa ¿cómo lo hacemos nosotros en Creative Dreams? definitivamente tenemos un programa de cultura que le llamamos también de retención de talento fuertísimo desde facilidades de home office flexibilidad de horarios vacaciones ilimitadas tenemos días de cultura donde traemos un tatuador al que se quiera tatuar le regalamos tatuajes gratis en los últimos años se han tatuado más de 20 personas en la oficina lo hacemos en Monterrey y también lo hacemos en la oficina de la Ciudad de México hacemos fiestas programas de inclusión inclusive los mismos millennials vemos chavos de 24 o 25 años que están presentando ante altos ejecutivos y brand managers de cervecería no los tengo ahí haciendo talachita community manager los involucro en los proyectos a que ellos traigan las ideas yo realmente llego enriquezco ciertas cosas pero los dejo que ellos son los que traigan las cosas a la mesa yo soy muy inclusivo y trabajo muy de cerca con todos en la oficina en ese aspecto muy interesante ese tema la siguiente pregunta es la pregunta de la que ningún empresario se salva del millón de dólares y es ¿cuál es tu mayor éxito? ¿cuál es tu mayor fracaso? ¿y qué aprendiste de los dos? yo definitivamente creo que mi mayor éxito no se mide ni en cuentas ni en ingresos ni en tamaño empresa es poder ser dueño de mi tiempo y poder dedicarme a lo que me apasiona levantarme todos los días y vivo a unas cuadras aquí tengo esta gran fortuna que caminar a mi oficina y poder venir con todo el ánimo a hacer cosas divertidas nuevas inventar ser disruptivo y sorprender a mis clientes me fascina padrísimo ser dueño de tu tiempo tu poder decir hoy quiero hacer esto exactamente y trabajando me encanta trabajarlo entonces por ese lado yo creo que es el éxito y los fracasos he tenido tantos pero bien importante he aprendido y cada vez con cada fracaso sigo aprendiendo más de capitalizar en esos fracasos aprender de esos errores para ser más fuerte y tratar de no volverlos a hacer y fíjate que hay unos errores que he vuelto a caer en el mismo pero seguro la segunda o tercera vez los voy mejorando una de las partes es en otros negocios que he tenido yo soy cerebro derecho soy creativo soy disruptivo me ha faltado poderme sumar con buenos abogados es más deja tus buenos con abogados con contadores con cuestiones de temas fiscales cosas que yo no manejo o no es mi fuerte entonces yo creo que por ese lado vienen mis fracasos que he aprendido por el lado de los fracasos a mi me gusta decir rodéate de fregones normalmente uso otra palabra pero estando en tele pero sí rodéate de fregones que son mejores que tú en muchos aspectos y del éxito es seguir echándole ganas o sea haz las cosas para que te permita ser dueño de tu tiempo y hacer las cosas que te apasionan padrísimo oye y se nos está acabando el tiempo pero quiero hacerte dos preguntas más la siguiente es esta es una agencia 100% de creatividad y además que está enraizada 100% en la llamada social de la información las tecnologías de la información de la comunicación digital redes sociales etcétera yo creo que hay una renuencia de las empresas a dar ese brinco muchas veces y ahora el gran debate es podemos concebir hoy en día una empresa que no brinca lo digital definitivamente no y te lo puedo decir inmediato sabemos que el foro económico mundial ya declaró la cuarta revolución industrial como la era digital sabemos que la cuestión del mindset digital la tecnología la innovación viene muy fuerte quien no ya esté y si no se sube ese tren yo creo que va a morir y no es una muerte lenta va a morir muy rápido porque las tecnologías vienen desarrollándose con demasiada fuerza y las personas nuestras generaciones que vienen más atrás vienen mucho más despiertos a cosas tan locas como la realidad virtual realidad aumentada business intelligence inteligencia artificial todas estas cosas ya son nombres comunes y reales que están aquí entonces de alguna manera todos se tienen que conectar desde algo tan sencillo como trabajar con la nube y trabajar con emails interesantísimo o sea es muerte muerte rápida esas empresas que no brinquen a la era digital definitivamente yo creo que se deben de analizar como ven su empresa a un año a dos y a tres porque puede que desde cuestiones como automatización y otras cosas los maten el camino oye Rudy y ahora si la última pregunta ¿qué tips o consejos le puedes dar a todas las personas que nos están viendo y que quieren poner un negocio o que ya pusieron un negocio y están oyendo tu historia y dicen oye es muy interesante este tema este otro me gustaría hacer algo similar o simplemente me gustaría que me diga qué consejos me pudiera dar yo creo que el mejor consejo que puedo dar es rodéense de gente que ya pasaron por ahí o que tienen que ver con el tema creo que habemos muchos abiertos a hablar con emprendedores con una simple llamada en un email recibir jóvenes yo lo hago mucho soy mentor de Endeavor soy fellow de Victoria 747 soy coach de Startup Studio Monterrey me encanta hablar con jóvenes mucha gente los rodea entonces infórmense bien no nomás se tiren ahí con una gran idea hagan su investigación tenemos todas nuestras manos con simple Google tenemos tantas maneras y herramientas de poder estar más informados cuando hacemos las cosas y trabajen todos los días eso sí todos los días dedíquenle muchas horas menos Netflix más chamba la disciplina es algo fundamental que a veces a los emprendedores nos cuesta trabajo entender que sin disciplina una gran idea se esfuma definitivamente muchísimas gracias Alex un placer un placer por acompañarnos hoy por recibnos en tu oficina no hombre igualmente a convencer y bueno estén por favor atentos a nuestras redes sociales esto fue Comienza Ya muy bien amigos pues eso fue todo por hoy espero que hayan disfrutado mucho el programa y nos vemos por aquí en el siguiente capítulo de Comienza Ya Comienza Ya